¡Vale! Vamos con Leonardo García. Ay, no, fíjate, la mañana hablaba con un amigo y me dice, qué horrible que su padre esté tan enfermo. Al borde ya de la muerte prácticamente, él mismo se está perdiendo las ganas de vivir, ¿no? Sí. Y cosa que es muy importante, a veces no son tanto las enfermedades, es la actitud de la persona. Si la persona dice, yo ya me quiero ir. Y pasa lo contrario, hay gente enferma que dice, no, yo quiero seguir aquí. Exacto, sí. Sí, entonces, y me decía, qué horrible que se estén diciendo tantas cosas y que se vaya a morir don Andrés García y que se vaya a morir enojado con Leonardo. Con toda su familia. Mira, hace cuántos días cumplió Jenny Rivera 10 años y todo mundo habla de cómo se fue enojada con su hija Chiquis, ¿no? Con su hija la mayor. Y aunque digan, ay, que ya quería una reconciliación, no lo sabemos. No se dio. No lo sabemos. Lo cierto es que el día que falleció había distanciamiento. Eso, exacto. Entonces, ahorita hay un distanciamiento brutal porque Andrés García, desde su cama, sin poder hablar correctamente, sin tener la energía para hacerlo, pero aún así ha dado entrevistas y ha hablado pestes de la exesposa, la madre de Leonardo, diciendo que esa es la verdadera proveedora de drogas de la familia. Porque mucho se decía que Margarita, la actual pareja de Andrés, es quien le suministraba drogas. Y Andrés sale y dice, Margarita ni le hace ni le ha hecho esas cosas, no inventen. La que verdaderamente es la que les da sus drogas a sus hijos es esta mujer. Así fue la declaración. Ajá. Así fue la declaración de Andrés García. Pero pues, Leonardo no se ha quedado callado y a través de su Instagram publicó, es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Para empezar ya no le dice papá, le dice señor Andrés. Don Andrés, qué hubo. Primero, quiso matar a Roberto Palazuelos. Ay, Jesús bendito. Luego a mí no me bajó de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte. Y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios. Me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre. Señaló sin referirse a él como papá. Yo siento que esta última declaración es inaudita y yo ya no quiero hablar más de este tema. Yo no voy a entrar en este circo de un hombre poco caballeroso, hablando así de una dama. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre. Pues es más educado al referirse a su padre que lo que es Andrés García contra él, ¿no? Sí, no usa las mismas ofensas al final del día. Pero yo sí creo que este pleito es una cuestión espantosa. Se está viviendo un pleito muy feo donde un Andrés García, y lo decíamos hace como tres días, ¿no? O sea, Andrés García, si estas fueran sus últimas declaraciones y sus últimas apariciones públicas, pues entonces se habría ido en la decadencia absoluta en todo sentido, ¿no? Se habría ido en decadencia física y emocional. Porque al final del día hablar así de tu familia también es un poco hablar mal de ti, ¿no? Es su hijo. Y lo que ha dicho de su hijo, entonces quiere decir que no hiciste un muy buen trabajo tampoco, ¿no? Como para afianzar esta relación y que hubiera una relación cariñosa y empática entre los dos, ¿no? Porque las relaciones se construyen en base a dos. Y si él habla así de cómo se lleva con Leonardo, quiere decir que él tampoco hizo lo posible para tener una relación sana con Leo. Entonces, es muy, muy, muy lamentable. Lo que estamos viendo es muy lamentable y, bueno, pues ahora Leonardo, pues defiende a su mamá, ¿no? Esa es la única realidad. Él está defendiendo a este señor. Yo creo que está haciendo lo que haría cualquier hijo con su madre, ¿no? Aunque sea tu padre. Si está hablando mal de tu madre, pues sacas las garras. Andrés García siempre se vio voluble y violento, dice Silvia. Sí. Don Andrés, perdonen para que pueda descansar. Bueno, todavía no se va. Mi balba, balbi. Así que va a seguir sufriendo más. ¿Y qué tal si el odio es lo que lo mantiene vivo? ¿Qué tal? También, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ya sigo respirando gracias a esto, ¿no? Ahora, fue un hombre tan exitoso, económicamente hablando. Un hombre que tuvo a las mujeres que quiso. Que hizo los proyectos que hizo. Hizo grandes cosas en la industria también, ¿no? Pese a que yo considero que no es el actor asasazo. La última leyenda, como dice él. Pues fue un actor que hizo cosas padres en cine, en teatro y en televisión. Entonces yo digo, qué feo despedirte así de tus seres y de tu público, ¿no? De esta manera. Porque pues sí, la verdad es que sí se ve muy mal. Se ve que está prácticamente viviendo, pero en base a los instrumentos que tiene alrededor, ¿no? O sea, batalla para respirar, tiene siempre un respirador. Es decir, no está bien Andrés. No, pues es una vida de excesos y es lo que le trajo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco lo que le pasó a José José, que al final pues también. Y que tampoco supo hacer... Sabes que es como una constante, ¿no? Como que estos famosos que aparte se la pasaron toda su vida trabajando. Entonces como que no les dio tiempo, de alguna manera, no les dio la vida para tener un buen núcleo familiar. El otro día Elena Rojo decía, el papel que menos he interpretado en mi vida ha sido el de madre. Entonces igual yo creo que Andrés, el papel que menos interpretó en su vida fue el de padre. Porque se notan las carencias. Hay una hija que no lo ve. Hay un hijo que está peleándose con él. Y otro que está simplemente desaparecido del mapa. Y no quiere ni un sí ni uno con su papá. O sea, entonces sí, yo creo que fue el papel que menos interpretó. ¡Ay, el fierrero otra vez! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! A ver, ¿no tienes algo ahí? ¿Algo que se te... ¿Que quieras darle al fierrero? Al fierrero. ¡Ah, para el fierrero! No, pues ¿qué le doy, no? De aquí todos están nuevecitos y tu caso está bien. ¡Ay, qué dicen! ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¡Fierrero, fierrero! ¡El Vía Corte! Muchas gracias porque nos mandó estrellitas. Un montón, como cincuenta, cincuenta, cincuenta. Como unas trescientas. ¡Preciosa! Al ojo de buen cubero. Muchas gracias, Elvia. Guadalupe López, par de faldilludos. ¡Ya di mi like! Muchas gracias. Ahí Andrés García está recibiendo lo que sembró, dice Carlos Martínez. Andrés García le gritó a unos periodistas argentinos. ¿Se les olvidó que en 2020? ¿Qué pasó, Abdel? Ya, bueno, el fierrero también molestó al Abdel. Porque dice, ahí viene el fierrero. Y se paró lo que estaba escribiendo. Hola muchachos, Alexito, qué lindo cantas. Estaba escuchando tus canciones. Y me mando un saludito a mi Xulina. Hola Xulina. Oigan, yo estoy flipando de la emoción. En serio, en serio, estoy muy conmovido y muy agradecido porque ni siquiera lo he promocionado. Saqué un video más con el tema de mi soledad. Una recopilación in memoriam de aquellos famosos que durante el 2022 se fueron. Y es un homenaje muy tipo lo que se hace en estas premiaciones donde a través de una canción te voy poniendo imágenes de ellos, ¿no? Para despedirnos y honrarlos, ¿no? En este 2022. Y ni siquiera lo promocioné en realidad. No lo anuncié nunca aquí. Lo lanzamos. Lleva más de 100 mil vistas. Entonces es muy emocionante. Toda la gente que lo ha compartido. Porque además lo que más me sorprendió es que a la gente le encantó y lo empezó a compartir y a compartir y a compartir. Y por eso es este crecimiento, porque pues al compartir es cuando nos ayudan en realidad. Entonces lo compartieron y lo compartieron y saber que ya hoy por hoy más de 130 mil, 140 mil personas han escuchado mi soledad a unas cuantas semanas. Mi corazón no tiene cómo. Pero aparte le diste el enfoque perfecto, porque la canción, pues como tú la cantas, habla de duelo. Yo la puedo escuchar y para mí significa otra cosa, pero el sentido que tú le diste es de duelo. Entonces qué mejor que las efemérides de las personas que fallecieron este año. Sí, porque además las frases que vienen en la canción hablan justamente de esto, ¿no? Justo la frase que a mí más me emociona y me eriza la piel de la rola es tus ojos no se me olvidan, ¿no? Ni se me van a olvidar. Ni se me van a olvidar. Y también ocurre con los famosos. Nosotros admiramos a esos famosos y no se nos olvidan. Si los vimos en una obra de teatro, en una película, en una telenovela, siguen estando en nuestro corazón en realidad, ¿no? Sí. O los cantantes. Ah, la voz. Porque la voz sí se va olvidando, me decías, ¿no? Pero ellos no, porque ellos se quedan ahí. Ah, no, pero por ejemplo. Inmortales. Tú que no tienes una grabación de tu mamá, ¿cómo recuerdas su voz a 10, 12 años de su partida? Y los ojos entonces es lo que sí quedan. Es lo que, pum, ¿no? Sigues alimentando el alma a través de esa mirada, ¿no? El cómo te miraba a ti. Ajá. Porque esa es la mirada que tú tienes de esa persona, ¿no? A veces recordamos a seres que decimos, oye, esa persona como que no me quería tanto, ¿no? Pero cuando es alguien que te amaba profundamente. No, pues los ojos. Tus ojos nunca los vas a olvidar. Entonces, bueno, para los que no han escuchado la canción y han visto este video, que la verdad es un video lindísimo, lindísimo, lindísimo. Al terminar el programa lo pueden buscar. También se los voy a poner en la pantalla. Famosos que se fueron en el 2022. Y de verdad, la canción quedó. Ahora sí que, pues, ya ya. Y la canción oficial, o sea, el video oficial, ahí está también, ¿no? Sí, también está ahí. Y gracias por ser parte de este sueño y de esta canción, que es apenas el segundo sencillo del disco. Todavía me falta más. Vienen muchas sorpresas.